y hola que tal amigos de youtube pues el ladro chicos chicos lo que sería review lo hemos llamado telepads mod y bueno chicos este mod pues como su nombre dice nos agrega pues telepads o teletransportes así que la verdad chicos este mod esta muy muy bueno pues para poder teletransportarnos de un lugar a otro no así que bueno este espera y me estoy añadiendo algo y ahorita hacemos es que bueno me estoy añadiendo los materiales que necesitamos para poder grafitear el este de el telepad no así que bueno necesitamos chicos rexton y necesitamos también este de el cristal chicos así que vamos a buscar por aquí el cristal a ver aquí sale vidrio ok full stack agregar así que solamente es cuestión de poner la mesa de grafiteo por aquí y voy a poner aquí unas cuantas unos cuantos minerales de rexton así que ahora lo voy a picar chicos perdonen por si por si no hice esto detrás de cámara ya que pues no me acordaba pero no sé qué pasa con mi teléfono se está crasheando esto pero no pasa nada vamos a retomar el vídeo a ver vamos a esperar a que nos cargue el launcher chicos la verdad lo siento no sé por qué pasó eso pero bueno vamos a entrar otra vez el mundo entramos otra vez no pasa nada y aquí están esto así que vamos a empezar a picar a todos estos chicos pues para que nos dé la rexton que necesitamos para poder grafitear los telepads no así que bueno vamos a la mesa de grafiteo chicos y pues aquí como podrán ver me aparece el telepark teleport pad así que pues esto lo necesitamos para poder teletransportarnos así que se me borró el vidrio que me agregué pero no pasa nada así que me lo voy a agregar otra vez así que vamos en vidrio damos en full stack damos en agregar y bueno ahora sí vamos a la mesa de grafiteo y aquí tenemos el telepad así que voy a hacerme los que me alcancen a esas chicos aquí tenemos el telepad y bueno vamos a poner uno aquí por la mesa de crafting o la mesa de crafteo que se llame pues mesa vamos a ponerle mesa mesa así mesa ok listo ok y pues vamos a poner por esta parte vamos a agarrar un bloque de piedra por acá chicos a no bloque de vidrio a ver un bloque de vidrio por aquí lo ponemos por acá y vamos a ponerle a este pues vidrio así vidrio vidrio ok listo ok y bueno chicos solamente es cuestión de subirnos arriba ok a ver esperen de pegarle aquí abajo esperen aquí en la orillita deje emitir esto por acá de pegar en la esquinita o como era es que si aquí está ahí está chicos y como pueden ver chicos al pegar en la esquina nos aparece pues a donde queremos transportarnos con polambra yo tengo pues dos telepads que sería el de la mesa y el de vidrio así como yo quiero irme al de pues al del al de la mesa doy de mesa y como pueden ver chicos ya estoy en el telepad de la mesa y si ahora quiero irme al telepad de vidrio pues solamente es cuestión de pegarle aquí chicos aunque no sé por qué me estoy mareando pero bueno ahora digamos ay perdonen 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 ok nos salimos de aquí chicos y como les digo solamente es cuestión de pegarle aquí tantito y esperar a que pues el telepad no se conozca eso siempre pasa chicos estará un poquito reconocernos pero la verdad chicos está muy muy útil el mod así que bueno espero les haya gustado eso sería todo y nos vemos hasta la próxima bye